Es para muchos la mejor cantante de jazz en activo y además es poseedora de una de las técnicas más depuradas en el no tan brillante muestrario de las damas de la canción de nuestros días. ¡Suscríbete al canal! 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 Be oh so stressful Just try a love note Each day You'll find Love notes are restful We need to hear Each day It seems this world Can't find no peace We need to make love Here are You'll be Forever grateful Home Love notes You hear You hear You hear Love notes You hear You hear You hear You hear You hear You hear Well, you hear You hear You hear Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue, my disposition is on you. I never mind the rain from the sky, just as long as there's sunshine in your eye. Sometimes I hate you, and then I love you. But when I hate you, it's cause I love you. That's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. I love 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 you. ¡Gracias! 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 Lover man Where can you be Where can you be Where can you be The night Where can you be And I'm so, all alone I give my soul Just to call you my own I've got a world above me But no one to love me Love a man Where can you be? I've had a sad dream That the thrill of romance Can't be like a heavenly dream I go to bed With a prayer That you'll make love To me Someday We'll meet And you'll try All my tears And whisper sweet Little things In my ears Hug and kiss Pushes in Love a man Where... Where... ¿Dónde puedes estar? 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 Algo extraordinario está pasando en los confesionarios Nissan. Ven y entérate. Desde hoy, esta innovación te proporcionará el afeitado excepcional. Descubre los microtensores. Solo los tiene la nueva Chilet Sensor Excel. Fíjate, están delante de las hojas. Mientras éstas se adaptan a tu cara, los flexibles tensores estiran suavemente tu piel y levantan la barba. Para lograr el afeitado con un apurado y comodidad sin precedentes. Consigue ahora el apurado excepcional con la nueva Chilet Sensor Excel. Nuevo Escort. Primero en su categoría con airbag de serie en toda la gama. Escort. Todo lo que hay que tener. Esta noche, en Días de Cine, Meg Ryan y Tom Hans, la pareja romántica del momento, nos hablan de sus emociones y sentimientos en Algo para recordar. Y Antonio Banderas, desde Buenos Aires, explicará qué es de amor y de sombra. Sabremos también cuánto nos costaría tener a Tom Cruise o a Arnold Schwarzenegger en nuestros vídeos familiares. Es el salario de las estrellas. Días de Cine, esta noche, en La 2. Su nombre real es Little My Jones, aunque su amiga Billie Holiday prefería llamarla Betty Bebop. Nació el 16 de mayo de 1930 en Michigan. Estudió piano en el Conservatorio de Detroit y ganó un concurso en 1946. Desde ese momento no ha abandonado los escenarios que ha compartido con Monk, Gillespie, Parker y Ray Charles. Ha sido nombrada mejor cantante del año por la prestigiosa revista Downbeat en cuatro ediciones consecutivas. El trío que acompaña esta noche a Betty Carter es de auténtico lujo. Dave Holland es la inteligencia del contrabajo, un hombre inequívocamente comprometido con las tendencias de mayor riesgo y un infatigable constructor de espacios para la imaginación y la poesía. Jacques de Jonette es un baterista completo, tan brillante como Sideman de Keith Jarrett, Pat Metzini o Jan Garbarek, como defendiendo sus propias apuestas que se encuentran entre las más valientes y lúcidas de cuantas ha dejado germinar la historia del jazz de las dos últimas décadas. Gary Allen es la más interesante pianista de la generación de recién llegados, una creadora con personalidad nítida y una producción propia perfectamente instalada entre los aficionados. ¡Gracias! 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 Gracias. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. If I should lose you, the stars would fall from the sky. Amén. 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 ¿Qué living would be in me? 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 Gracias por ver el video.